Oficio de lectura Oración para antes del oficio Abre, Señor, mis labios para que bendiga tu santo nombre. Señor, uniendo mi intención con la que tuviste en este mundo, siempre que hiciste oración a tu Padre en alabanza suya, te rindo el tributo de esta hora en alabanza tuya. Dios te salve, María, llena eres de gracias, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está contigo. Alégrate, María llena de gracia, el Señor está contigo. Oficio de lectura. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. A quien mar, tierra y astros adoran y obedecen, a quien gobierna el orbe María le sostiene, a quien el sol, la luna y las criaturas sirven, llena de excelsa gracia, encierra en sí la Virgen. Feliz y santa Madre que llevas en tu seno al Creador que rige el universo entero. Fecunda por la gracia, por celestial mensaje, el que esperaba el mundo de tus entrañas nace. Jesús, a ti la gloria, nacido de la Virgen, y al Padre y al Paráclito, adoración por siempre. Amén. Salmodia, Antífona 1 Alégrate, Virgen María, sólo tú has destruido todas las herejías. Salmo 95 Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones, porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden, fuerza y esplendor están en su templo. Familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, entrad en sus atrios trayéndole ofrendas, postraos ante el Señor en el atrio sagrado, tiemblen su presencia la tierra toda, decida a los pueblos el Señor es Rey, Él afianzó el orbe y no se moverá, Él gobierna a los pueblos rectamente, alegrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque, delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, Virgen María, sólo tú has destruido todas las herejías. Antífona 2 Permíteme que te alabe, Virgen Santa, dame fortaleza contra tus enemigos. Salmo 96 El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derechos sostienen su trono, delante de él avanza el fuego, abrasando en torno a los enemigos, sus relámpagos deslumbran el orbe, y viéndolos la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra, los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos, ante él se postran todos los dioses. Lo oye Sion y se alegra, se regocijan las ciudades de Judá, por tu sentencia, Señor, porque tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra. Encumbrados sobre todos los dioses, el Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Permíteme que te alabe, Virgen Santa, dame fortaleza contra tus enemigos. Antífona 3 Después del parto, oh Virgen, has permanecido intacta. Madre de Dios, intercede por nosotros. Salmo 97 Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes, al Señor que llega para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Después del parto, oh Virgen, has permanecido intacta. Madre de Dios, intercede por nosotros. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos para la alabanza de la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en el Amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar en Cristo, en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. En Él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria quienes antes esperábamos en el Mesías. En Él también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, creyendo en Él, habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia mientras llega la redención del pueblo de su propiedad para alabanza de su gloria. Responsorio Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con María la Madre de Jesús. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración. Con perseverancia acudían a diario al templo, todos unidos con un mismo espíritu. Celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos salvando a Dios con alegría y sencillez de corazón. Junto con María la Madre de Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración. Segunda lectura Mes de Mayo en honor de la Virgen de Guadalupe Reina sin par, gloriosa Virgen de Guadalupe, mira a tus devotos hijos con ojos de bondad. Postrados en tu divina presencia vienen a rendirte en este mes de mayo un tributo de amor y gratitud. Con las flores te ofrecen su cariño. Con la oración, su alma, sus potencias y sentidos. Acoge benigna nuestras súplicas. Purifica nuestra intención y alienta nuestra devoción para que te honremos dignamente en este ejercicio y obtengamos frutos de virtudes que perfeccionando nuestra alma la hagan merecedora de la gloria. Consideración para hoy María, madre de dolores ¿No sería, oh madre, tan hermoso y sublime tu amor si no estuviera contrastado con el dolor? Dolor profundo y amargo como el mar Belut mare contritio tua En el templo, en Egipto En la calle de la amargura En el Calvario Oh madre dolorosísima Yo sé bien que mis pecados No son ajenos a tus dolores Las locuras y desvaríos de los hijos Son el martirio de las madres Pero ellas aman a los hijos Más cuanto más desgraciados son No nos niegues tu amor Virgen purísima Que prometemos enmendarnos Y ser fieles devotos tuyos En esta vida Para gozar de tu compañía En la otra Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Madre de Jesús Y dulce madre mía Aceptad el humilde obsequio Que os hago en este ejercicio En el que os ofrezco La rosa de la caridad El lirio del candor Y la violeta de la humildad Que son las tres virtudes Predilectas de vuestro corazón Infundidlas en nuestra alma Y fecundadlas con el calor De vuestra gracia Para que sean las reguladoras De nuestros actos Y siguiendo vuestro ejemplo Practiquemos con fidelidad Las virtudes que representan Haciéndonos dignos De vuestro amor y protección En esta vida Y de vuestro amparo En la hora de la muerte Amén Propósito para hoy Imaginarnos a María En el Calvario Porque le debes Grandes e innumerables beneficios Y bienes que todos los días Su bondad te dispensa Por todos ellos No llegarás a dar cumplida Y dignamente gracias a Dios Aun cuando fueses ángel santo Pero alávale Y dale gracias Como hombre mortal que eres Necesitado de su misericordia Y buscándola siempre E implorándola No ceses de alabar Y rogar a Dios Si con frecuencia caes Pecas y le ofendes No desesperes por ello Antes humíllate y ora Ama y serás amado Que el amor Todos los males pasados Enmienda, purifica y sanea El amor ilumina y abraza Ahuyenta la tristeza Y engendra tal alegría En el corazón Como el mundo no conoce Ni la carne y sangre Llegan a sentir Alaba a Dios Y serás alabado Bendícele Y serás bendito Santifícale Y serás santificado Ensálzalo Y serás ensalzado Glorifica a Dios Y serás glorificado Por él En el cuerpo Y en el alma Responsorio Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra Sed imitadores míos Como yo lo soy de Cristo Aquí está la esclava del Señor Os he dado ejemplo Para que lo que yo he hecho Con vosotros Vosotros también lo hagáis Sed imitadores míos Como yo lo soy de Cristo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Aquí está la esclava del Señor Señor Dios Que te dignaste elegir El seno virginal De la Santísima Virgen María Como morada En que habitara tu palabra Concédenos Que fortalecidos Con su protección Celebremos con alegría Su memoria Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Absolución Por las oraciones Y los méritos De Santa María Siempre Virgen Y de todos los santos Perdona el Señor Nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Las almas de todos Los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Amén Oración para después del oficio A la santa e indivisible Trinidad A la humanidad De nuestro Señor Jesucristo crucificado A la fecunda integridad De la bienaventurada Y siempre Virgen María Y a todos los santos En general Rinda a toda criatura Eterna alabanza Honra Virtud Y gloria Y a nosotros Nos sea concedido El perdón De nuestros pecados Amén Amén Amén